Empezar de manera personal es gran satisfacción, esfuerzo, yo vengo jugando desde hace 18 años y participando en selección desde hace 8 o 9, entonces es un sueño hecho realidad. Como mexicana significa orgullo, porque esto es lo que buscamos todos los días todos los mexicanos sin importar el género, la edad o nuestras preferencias. Todos buscamos, como lo dijo mi compañera Capitana Ana Rojano ahorita en su discurso, todos pensamos en oro, estoy segura que todos los mexicanos que están allá afuera siempre piensan con salir adelante, sacar lo mejor de sí, llevar toda la buena vibra a sus casas, sus hijos, hermanos, primos, entonces esto es México. Pues mira, la verdad es que es un hecho que antes nos costaba un poco más, cuando era un poco más niña creo que sí sufrí algún tipo de discriminación de género, pero hoy con todo el impulso que está teniendo el deporte y otras mujeres en otros ámbitos se nos ha facilitado y nada, no importa, insisto, del género, la preferencia, cómo te vistas, el color que tengas en el corazón, tienes que seguir adelante y luchar por tus sueños. Y todas las mujeres que están allá afuera que crean que es un impedimento, nada de eso, lo podemos todos y unidas somos más fuertes. Ahorita ha crecido muchísimo, estamos contentas, como puedes ver estamos buscando todavía más apoyo y entonces se agradece, sabemos que esto no es algo que se da de la noche a la mañana, pero estamos trabajando por ello y se agradece a generaciones pasadas que trabajaron por nosotros y que gracias a ellas estamos aquí y nosotros estamos trabajando por las siguientes generaciones para que puedan disfrutar y sea muchísimo más fácil para ellas y ellos el camino del deporte. Nosotros tenemos un lema, como les decía, es piensa en oro y uno personal que tengo que, mira, hasta lo tengo tatuado, es el cambio. Siempre va a haber stoppers y cosas que no te permitan seguir, pero está en ti, es tu decisión si continúas adelante, no permitas que ni el miedo, la tristeza o los obstáculos te detengan, porque tú eres más grande que todo eso. Les mando un gran beso y un abrazo a todos mis amigos de Fragmentados Network, recuerden que soy la linebacker de la selección, se llamará Ríos y nunca, nunca dejen de soñar.